Como Aries es uno de los signos que maneja el ego, en esta época, ya que el futuro está en ustedes cada vez martes separándose de allí, yo creo que ahora deben dar y buscar más afecto y hacer nuevos amigos y para ellos ser más sociables, sentirse alegres, serenos, felices en cualquier reunión social y fiesta en general, pero opacando un poquito ese brillo del ego de Aries. Salgan del encierro, demuestren sus habilidades tanto en sí mismos como a los demás, vístanse las mujeres, bueno, el hombre también, más alegremente, den una mejor impresión, atraigan por su propia simpatía, por su energía, porque es que Aries es el signo, es la energía. Y así les aseguro que van a mejorar sus relaciones públicas, siendo más bondadosos, y piensen en los sentimientos de y hacia los demás, porque ustedes son muy buenos líderes. Gracias. Gracias. Gracias.